Amigas, amigos, reflexionando. Platicar con las personas de edad es un gran placer. Ellas han recorrido el camino que todos vamos a seguir y desde luego saben donde es áspero y difícil, donde es llano y fácil. Por eso, amigas, amigos, siempre, pero siempre, siempre hay que estar muy atentos, con mucho, con mucho respeto a lo que una persona mayor de edad nos diga. Ellas tienen recorrido ese gran camino que produce experiencia. Los años, el camino recorrido, solamente experiencia le dan a una persona mayor de edad. Por ello, con todo respeto, hay que escucharlas y si se puede, seguir su ejemplo.